La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días que no son ladrón, son trabajadores, Carlos de la Filipe, indultosa, Carlos de la Filipe, indultosa, Carlos de la Filipe, indultosa, porque lo único que hicieron estos compañeros en los dos momentos fue intentar lontar para defender un convenio justo, un convenio de sector, no otro humano, indultosa. Porque no son ladrón, son trabajadores, que no son ladrón, son trabajadores, Carlos de la Filipe, indultosa. Buenas tardes, Carlos Serafín. Aquí estamos otra vez, después de tanto tiempo, repetiendo algunas das cosas que vimos diciendo normalmente, e que vimos diciendo habitualmente, pero non por elas, menos a caídas no día de hoxe. Existen na actualidade preto de 100 expedientes judiciais abertos contra preto de 300 personas, moitas con vinculación sindical e outras non, que participaron en folgas e protestas durante os últimos anos. De este centro de expedientes, hai procedimentos abertos por la vía penal, por los que se pide un total de 120 anos de cárcere, e procedimentos administrativos que implican cuantiosas multas. En polo menos nove procedimentos penais que afectan a 40 trabajadores e cargos sindicais, imputa-se a comisión dun delito de coacción se a folga, o que implica en moitos casos, como ben sabemos en Vigo e en Pontevedra, unha pena de tres anos de cárcere. Os convocantes desta concentración, que repetimos durante este longo periodo de tempo, amosamos unha vez máis a nosa preocupación pola interpretación restrictiva para os dereitos dos traballadores e das traballadoras que se está facendo do Código Penal e da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea. Tendo en conta que presto de 300 traballadores e traballadoras, como decía, enfrontanse na actualidade á prisión de severas multas para a súa participación en folgas, remito-me ao que acaba de decir a compañeira sobre os dereitos legítimos do dereito á folga, e conflitos colectivos como o caso de Carlos e Serafín, os que os estamos acompañando. Dende esta praza de Vigo, xunto con Carlos e Serafín, xunto coas súas familias que os acompañan en cada concentración, mostramos a nosa solidariedade cos e coas sindicalistas que se atopan na súa mesma situación, e todo élo en atención á manifesta falta de proporcionalidade entre os feitos dos que se desacusou e á sentenza condenatoria ás penas que le foron impostas. Vou rematando xa, recordamos que a liberdade sindical é un património de todos os europeos, e exicimos que os poderes públicos deben observar en relación a ela un comportamento orientado en todo caso á formación deste derecho fundamental, consagrado tanto no ordenamento civil e do Estado como na Carta de los Derechos Unamentais. O Ministerio Público pide centavindianos de cárceles e proxen as respostas comunidades autónomas. Durante 35 anos producí su interpretación constitucional correcta do derecha de foros, e ahora o indiscutivo a favor do Pueblo Penal en presunio dos trabajadores. trata-se de un ataque de precedentes a este derecho fundamental, o derecho a foros. Unha forma de se implantar, de meter medo, de desanimar que se traduce en actuación que buscan cambiar o derecho a foros. Un derecho que nunca, que nunca lograrán afastar os trabajadores dos trabajadores. Por oito, hoje, como outra semana, de mais que nunca, Carlos Serapim, indulto já! Carlos Serapim, indulto já! Carlos Serapim, indulto já! Carlos Serapim, indulto já! Carlos Serapim, Carlos Serapim, indulto já! ¡Gracias!